Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo estás ahora? ¿Está bien? ¿Pinny Queens? Ahí estamos todos, visita el tren ¿Quieres un abrazo, miras un abrazo? Hay particulares amigos que se han convierto aquí Hoy vamos a tener una olla en el río A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Quieres un abrazo, señor? ¿Quieres un abrazo? Llegó mi canal, el tapón Llegó la mano, que te pido, no se rompan Vaya y su esposa Vaya y su esposa Vaya y su hermanos, un abrazo nuevo Alcalde, ganó el tiramolí Otra mano, que te pido, no se rompan Otra mano, que te pido, no se rompan Otra mano, los tres puntos Paso y grito, largo De la mano, se voló a las largas Luz de mamón, desistando la guarda ¡Esta! ¡Vaya y su esposa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!